Reihon se entera de que la vida del bebé y la de ella misma están en peligro. Reihon, quien está devastado por esta noticia, le dirá la verdad a Emir. Reihon quedó devastada después de enterarse por los médicos que su vida estaba en peligro. Reihon, que no le dijo a Emir lo que sabía, ahora está al borde de una decisión difícil. Por otro lado, la felicidad de Emir continúa sin darse cuenta de nada. ¿Qué decidirá Reihon? ¿Elegirá su propia vida o la de su bebé? Masal se escapa de casa y se encuentra con Narin. Kemal se vuelve loco cuando se entera de esto. Kemal, que llega al hospital para descargar toda su ira contra Narin, se encuentra con una sorpresa inesperada. Masal, que llevaba días sin dormir, se quedó dormido en los brazos de Narin. ¿Cómo tratará Kemal a Narin ahora, después de lo que vio? Reihon finalmente se entera de la condición de su bebé. Es riesgoso para la salud de Reihon dar a luz al bebé. Este riesgo es bastante alto. Si Reihon quiere dar a luz al bebé, puede que sea por el bien de su bebé y de su propia vida. La decisión de Reihon es clara. Ella cuidará de su bebé y lo llevará en su vientre hasta el último momento. Pero Emir aún no sabe nada. ¿Emir descubrirá la verdad? Emir estará confundido acerca de esto. No podrá arriesgarse a perder a Reihon, incluso si el bebé que nacerá es suyo. Por otro lado, la salud de Kavidan empeora cada minuto que pasa. Kavidan ya no tiene fuerzas para resistir. Yemre, en cambio, sigue vengándose. Talaz finalmente se da cuenta de que Yemre está tramando algo y no dejará morir a Kavidan. Masal llega al hospital donde Narin trabaja con Tassi. Kemal, que llega a casa y no puede ver a Masal en casa, se vuelve loco y se entera de que Masal fue al hospital a ver a Narin. Emir no puede entender por qué su tío Kemal está tan enojado con Narin y le pide que se calme. Kavidan seguirá pagando el precio de lo que ha hecho hasta ahora. Mientras Kavidan piensa que morirá hambrienta y sedienta, este plan en el que Yemre pasa por alto a Talaz lamentablemente fracasará. Talaz sacará a Kavidan del almacén con desechos químicos y ratones. Entonces, cuando Kavidan se dé cuenta de que no fue Talaz quien le hizo esto, podrá comprender que el verdadero enemigo es Yemre. ¿A quién verá Kavidan como responsable de todo? Por otro lado, Reyhan y Emir están en un gran problema por el peligro de un aborto espontáneo. Puede existir riesgo de que el bebé se caiga, así como la posibilidad de dañar a Reyhan. Entonces, si Emir tuviera que elegir entre su bebé y Reyhon, ¿a quién crees que elegiría? Por supuesto, Emir elegirá a Reyhon como su única esposa. Pero si Reyhon se enfrenta a esa elección, por supuesto se despedirá de su propia vida sin siquiera pensar ni un momento en que su bebé pueda vivir. Narin será el mayor apoyo de Reyhan en este difícil proceso. Narin apoyará a Reyhon como hermana y como doctora. Emir que por un lado cuida de su bebé y de su esposa, por otro lado actuará en nombre de su madre Kavidan. Si bien Kemal decidió olvidar a Narin por el bien de su familia y de él mismo, tiene que encontrarse con Narin cada vez y cada vez se da cuenta una vez más de lo enamorado que está de esta mujer. Las palabras de Reyhan a Kemal confundieron a Kemal. Reyhan, quien dijo que Narin te amaba y que debía haber una razón para que ella rompiera contigo, destruyó a Kemal. Mientras Kemal intenta olvidar a Narin, también comenzará a investigar el incidente que condenó a Narin a esta situación. Por otro lado, Narin también se reunirá con Masal en secreto. Entonces, qué castigo le dará Kemal a la hermana Sharije, quien hizo que Narin se reuniera con Masal y no escuchó sus palabras muchas veces. El embarazo de Reyhan corre riesgo de aborto espontáneo. Un embarazo difícil le espera a Reyhan, quien aún se encuentra al comienzo de su embarazo. Además del embarazo difícil, también existe la posibilidad de que el bebé no pueda sostenerse y se caiga. Por esta razón, Reyhan nunca debería levantarse de la cama. Entonces, sobrevivirá el bebé de Reyhan. El médico vuelve a comprobar el estado de Reyhan como resultado del dolor en la ingle y les dice que estén preparados para cualquier cosa. Emir está tan absorto en la paternidad que lo que diga el médico lo asustará mucho. Entonces, Reyhan le dirá la verdad a Emir. Por otro lado, Yemre, que cada vez está más cerca de su gran objetivo al asustar y atormentar a Kavidan, comienza a pensar que es más divertido hacer que Kavidan se arrastre en lugar de matarlo. Kavidan está seguro de que ha llegado el final. Incluso si no muere por nada, los desechos químicos lo envenenarán. Por otro lado, Emir y Reyhan intervienen en la relación de Kemal y Narin. Reyhan, que piensa que hay diferentes motivos detrás de la separación de Kemal y Narin, le pide a Kemal que investigue cuál podría ser ese motivo, mientras que Emir le pide que persiga su amor sin darse por vencido. Kavidan finalmente está en manos de Yemre y está indefenso. Kavidan, que piensa que Talaz es quien le juega este juego, se siente relativamente cómoda, porque podrá convencer a Talaz con dinero. Sin embargo, la verdadera sorpresa de Kavidan llega cuando ve a Yemre, a quien quiere matar. Yemre no es una broma. Colaborando con Yonka, Yemre le escribe una carta a Emir por boca de Kavidan para que nadie de la mansión llame a Kavidan y le diga que se va al extranjero. Emir no puede entender por qué su madre se fue al extranjero tan rápidamente y cree que está huyendo de algo o alguien. Sin embargo, Emir siente un gran miedo cuando ve que el pasaporte de su madre está en casa. Comienza la búsqueda de Kavidan. Pero Emir no puede saber si Kavidan fue secuestrado o escapó. Yemre está decidida a vengarse de Kavidan por lo que le hizo pasar a ella y a su madre. Yemre quiere que Kavidan experimente lo mismo que la asustaba de los ratones y la muerte. Kavidan le tiene mucho miedo a los ratones. Es hora de vengar a su madre muerta. Dejará morir a Yemre Kavidan sin pestañear. Pero creemos que Talaz salvará a Kavidan. Por otro lado, Kemal todavía se resiste a no dejar entrar a Narin a la casa. Kemal decide que primero debe olvidar a Narin y luego hacer que Mazal lo olvide. Pero cada día Mazal empeora y Kemal pierde a Mazal por sus propias ambiciones ante sus ojos. Si Narin quiere apoyar a Mazal, siempre encuentra el obstáculo de Kemal. Aunque Kemal piensa que Mazal mejorará con el paso de los días, el psicólogo tiene razón. Mazal no podrá superar este trauma sin tener una buena ruptura con Narin. Mientras Oya culpa a Narin de todo, Kemal no quiere escuchar nada bueno ni malo sobre la mujer de la que está enamorado. Kemal finalmente decide traer a Narin de regreso a la mansión. Sin embargo, está completamente en contra de que Oya Narin regrese a la mansión. Narin ahora quiere revelar los hechos. Debido a que dejó Kemal por Mazal, ahora Mazal se encuentra en una situación muy mala y no tiene nada que perder. Veamos cómo se defenderá Oya cuando revele que fue Oya quien obligó a Narin a irse. Veamos si Narin podrá perdonar a Kemal Oya cuando regrese a la mansión. Oya volverá a ir al extranjero? Mientras Narin perdona a Oya, ¿podrá convencer a Kemal de que también perdone a Oya? Veremos las respuestas a todas estas preguntas en la semana 46 de la serie de televisión Yemin. El resumen del episodio 227 de la serie de televisión Yemin se agregará a nuestra página cuando se publique. Si bien la serie Yemin, que continúa su rodaje en Turquía sin interrupción, hizo feliz al público al continuar el rodaje. Por otro lado, entristeció al público cuando Yemre apareció de nuevo y causó problemas a Reyhan. El público ya esperaba un movimiento de Yemre, pero pensó que no podía dañar a nadie porque no tenía dinero ni apoyo. Pero Yemre empezó con Kavidan. Yemre, que recibió el apoyo de Talas, logró encerrar a Kavidan en el almacén. Literalmente hará que Yemre Kavidan pase por un infierno. Yemre está decidida a vengarse de Kavidan por la muerte